En 64 grados, en el Rincón Rojo, de Córdoba, Matías Romero. Rincón Azul, de Catamarca, Gabriel Corzo. Rincón Azul, será árbitro de la pelea el señor Gonzalo Guzmán. Jueces, Vilariño, Barroso, Ariel Álvarez, Martín Álvarez y Sandoval. Hecha la presentación de la tercera pelea, la cuarta pelea ya. Aquí estamos, el ganador de la tercera lo tuvimos recién, fresquito. El grito de la popu, vamos Catamarca. Porque en los 64 kilogramos, con la malla azul, está Gabriel Corzo enfrentando al cordobés Matías Romero. Romero le ganó a Rodrigo Buñi en su mejor pelé en San Juanino. Mientras que Corzo tuvo un no presentación sobre Nahuel Baez de Formosa. Y eso seguramente lo pone más fresquito en el ring. Con Hugo Soto y el Chano Martínez, el catamarqueño. Matías Romero, el cordobés. Epa, 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 lucha, no. Les marca Gonzalo. Cuando digo Gonzalo, digo Gonzalo Guzmán. Enredada Johnny, de entrada. Entró más lucha que boxeo. Llamado a atención de Gonzalo Guzmán, empiezan a boxear, les pidió. Estamos en la primera vuelta aquí en el José María Gatica. Cuesta arrancar, qué hora es, Robaldo. Cuesta arrancar a todos en ritmo, les diría hasta a los boxeadores. Los boxeadores se pesaron anoche alrededor de las 8. Madrugaron. No sé cuál será la vivacidad mental para la entrega. De un peleador que no está acostumbrado a poner el despertador 6 y media para ir a competir. Bolea mucho, canta a la derecha Corzo. Cuando digo Corzo, digo el catamarqueño. De la malla azul. Cuando digo Córdoba, diré Matías Romero con la roja. Es la final en los 64 kilogramos. Para todos los seguidores, para los remolones que recién se levantan. En 49, Cristian Roda de Capital le ganó a Ángel Joffre de San Luis. Posteriormente, Cristian Choque de Capital le ganó a Luis Alvarado de Mendoza. Luego en la tercera, Gianfranco Bracamonte de Mendoza. Superó a Marcelo Mancilla de Santiago del Estero. Y ahora estamos en la cuarta final. Luce más armado Matías Romero, con más oficio. El cordobés le está tirando el estilo al catamarqueño. Al que conmueve, pero guapo va a buscar el palo por palo. Bomba, bomba de Corzo. Que parece por momentos tirar la derecha con el puño cerrado como un gato raro. Observen. Desprolijo, pero picante esa mano derecha que la sintió Romero. Parece por momentos no cerrar bien el guante, Corzo. Es raro el modo de emplear. Observen. Va a tener que trabajar mucho el dúo de Soto y de Chano Martínez. A los rincones, todos trabajan. Se fue el primero, Johnny Concia, desde el José María Guitica en las finales del Nacional. Hablamos un poco de Romero, el chico de rojo. Un cordobés con un estilo que ha venido marcando durante toda esta semana de buen estilo boxístico. Se ha encontrado en el rincón de Hugo Soto a este chico Corsa que no ha peleado. Es decir, ganó pero no se presentó Nahuel Báez de Formosa. Nahuel Báez que tuvo ese problema, Osvaldo que venía de fuera de combate. Formosa no ha traído mucho boxeo a este torneo argentino. Pero ahora Romero ha sido mucho más, no mucho más, ha sacado luz más allá de aquel golpe desprolijo como marcaba Osvaldo del chico Corzo. Por boxeo marcamos un punto arriba el cordobés. Ha mostrado más boxeo. Tendrá que demostrar, ahora es el turno de demostrar el chico catamarqueño. Una nota recomendable del diario de la República. Hugo Soto vimos hoy. Exacto. Es como para armar el archivo de todo lo que pasó día a día en el despliegue de las prensas gráficas, el round número 2. Es decir que por Canal 13 va a haber un especial de todo esto, varios capítulos, varios programas con el resumen de todo este campeonato argentino. ¿Y cómo estarán los medios cibernéticos? Lo decía recién Bracamonte. Saludos a la familia Bracamonte. Están editando. No puede marcar la superioridad técnica que tiene Matías Romero, el cordobés de rojo sobre Corzo, que es pegajoso, se queja, se queja. Y hoy nuestra transmisión, como siempre, creo que es el cierre. Y el cierre es del hombre de la casa. Es el hombre de casa. Hoy es el premio José María Gatica. Evocamos en una serie de factores a muchísimos boxeadores que hicieron grande la historia de San Luis. El aplauso es, por lo general, el más humilde, podemos decir, o la ciudad más chica. Romero es más, pero no lo puede poner todavía sobre la mesa en un ciento por ciento. Lo ha llevado por delante, no lo ha dejado hacer su boxeo, Corzo a Romero, por eso que es llamado varias veces la atención, por sus infracciones al cordobés. Corzo debe tener más paciencia para marcar la apertura con llavo directo de izquierda. Debe tener punteo, no espera eso. Sale con la derecha a fondo y todo termina ahí. Le marcó y le cortó el pómulo, Romero. Está cortado, atención, el pómulo izquierdo del peleador de Catamarca. Vamos a ver si trabaja en ello el cordobés que metió derecha. Otra vez los mejores estilos del peleador mediterráneo. 36, 35, 34. Juego con el reloj. Se va el segundo en el Gatica. Diría Johnny que la claridad es lo que marca la diferencia entre Romero y Corzo. Ha sido mucho más claro Romero que el chico Corzo. Por eso que este round también está punto arriba, podemos decir, el cordobés. Últimos diez segundos. Otra vez Romero. Amaga, apunta y demora mucho, Corzo. Por eso Romero, que en todo es el más veloz, le marca la diferencia. Uno más adentro, Johnny Concia, finales del argentino. Desde el José María Gatica. Aquí, buenos días para todos. Recién digo buenas noches, porque hemos estado transmitiendo a la tarde, a la noche. Hoy nos tocó turno, turno mañana. Turno mañana acá en Villa Mercedes. Punto arriba, lo habíamos dicho, de Matías Romero Cordobés. Que ha sido mucho más claro, que ha marcado los golpes precisos ante un rincón que tendrá que trabajar toda la experiencia de estos dos. En el Chano Martínez, con Hugo Soto. A este chico, ¿no? A este chico Corzo, que puede tener un muy buen futuro. Y aparte, cuenta con la ventaja de tener dos grandes del boxeo en su rincón, en su gimnasio. La imagen y el primer plano para el Hombre Rojo, para el Cordobés. Que entra en la última vuelta. Se la tiene que jugar Corzo. Romero sabe que tiene medio cinturón en su puesto ya para llevárselo a Córdoba. Y ahora, 112 peleas ha dado el torneo. Ha sido un lujo compartir con los colegas, con Hugo Gutiérrez, con Gonzalo Calderón, las 112 peleas. En esta semana pugilística donde nadie quedó afuera. Todos han estado. Hoy muy tempranito, muchos prendidos en su computadora, como lo han hecho durante toda la semana. Le hay de palo por palo, de golpe por golpe. Definen mis amigos, Matías Romero, el Cordobés de Malla Roja. Y Gabriel Corzo, el catamarqueño. Corzo está peleando con el corazón y con rabia. Y eso lo está hundiendo. Ese es el boxeador, hay que volverlo a armar. No es correr, atacar. Quiere meter el cross arriba Corzo. Sabe que va abajo y que a cada segundo que se va, es oro perdido. La platea, levanta Corzo, va el de Catamarca. Guapo el catamarqueño. Hay que armarle muchas cosas otra vez. Al pibe de Catamarca. El recuerdo siempre para el licenciado Arcarit, para Cachín Díaz. Gente que ya no está en el presente pugilístico de la ciudad de la Roja. Pero que recordamos siempre en el corazón. Minuto final, palo por palo. Sin embargo, lo ha guapiado Corzo el último round. Y muy conservador Romero. Las ganas de Corzo no han superado al boxeo de Romero. Y en esta vuelta repetido también Romero. Ser ganador, ser más boxeador. Pero se ha parado mucho el cordobés. Se dio terreno innecesariamente. Y ustedes escucharán golpes con ruido porque cachetea mucho Corzo. Derecha al pecho del catamarqueño. Que en el barullo va a confundir el veredicto. Lo dejó crecer Romero en el último round. Va en la ley del revolucionario. Hoyle para la derecha del de Catamarca. Piernas y ya para el cordobés. Alto, terminó. Terminó la pelea, terminó la pelea. Los dos saludan. Tribunero el de Catamarca. Certero el cordobés. Habrá que esperar, Johnny. Inista habrá que esperar. Comentario final. Puede ser cualquier cosa el resultado. Porque la gente puede llegar a hacerle cambiar a los jurados. El entusiasmo de Corzo. Pero yo me sigo quedando con este cordobés. Que más allá del entusiasmo de lo que dio en la última vuelta. El chico catamarqueño. Marcó dos claros primeros rounds. El cordobés. Para quedarse con el cinturón. Tras esta se viene la final de 75. Que puede ser quizás la pelea del programa. Kevin Cáceres, el pibe de Mendoza. Y Franco Quinteros, el de Sunchales. ¿Cómo estará la zona ahí? La zona rural de Santa Fe. La zona lechera. Aguardando a Franco Quinteros, que ha sido en lo individual aquellos amantes del boxeo ofensivo. Uno de los mejores chiches y revelaciones que dejó el certamen. Se va a enfrentar a un Kevin Cáceres, que con el chico Ortega se enfrentaron con Ortega en semifinales de San Luis. Boxeador de Merlo. Pero ha demostrado falencias. Valencias, el mendocino. Ha demostrado que no es tan duro. Tribunero también cácero. Fallo del match, adelante. Vencedor por puntos, Rincón Rojo. Matías Romero, Delegación Córdoba. Ha ganado mis amigos el cordobés Matías Romero. Ha ganado Matías Romero. Pido pausa rapidito, porque los cañoneros de 75 se vienen al ring. Córdoba campeón en el ring de San Luis. La categoría de 64 kilogramos tiene a su vencedor, Matías Romero, Delegación Córdoba. Segundo, Gabriel Corzo, de Catamarca. Tercer puesto para Rodrigo Pronia, de San Juan y Nahuel Váez.